Doctor, es que realmente que usted es doctor que lo cura todo. ¿Está doctor? Ah, sí, buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Tenía rato que no me veía por acá. Cuénteme, cuénteme, ¿qué tiene? A doctor le quería decir que me duele el brazo, doctor. No sé qué me recetraron. Me duele el brazo, la muñeca, todo, doctor. Bueno, ese problema que usted tiene en el brazo puede ser a causa del cansancio, de agotamiento. Usted sabe que yo por la consulta cobro 100. Si no le logro solucionar el problema, le devuelvo 50. Así es que, ya sabe, vamos a hacer algo. Tráigame una prueba de orina y yo le digo por qué le duele el brazo a usted. Es da, doctor. ¿Cómo así que pruebas de orina? Si a mí me duele el brazo, ¿qué tiene que ver la orina con el brazo? Ya le dije que me traía la prueba de orina que yo le digo que tiene usted. Es da, estos médicos siempre se la quieren estaducidico con las pruebas de orina y de sangre. ¿Sabes qué? Se la voy a llevar. Pero le voy a echarle una gotica de aceite del carro, le voy a decirle a mi mujer que orine y también una gotica de meo de mi hija y voy a orinar yo. Espérame ahí, voy para allá. Ay, doctor, bebé. Aquí se la tengo, doctor. ¿Y eso qué es? La prueba de orina que usted me mandó. Esto si es lo dejo ordinario, ¿verdad? Te voy a hacer el examen, de orina. Te voy a decir que tiene. Ah, bueno, doctor, ¿cuándo vengo, doctor? Venga mañana con los resultados. Venga mañana con los resultados. Buenos días, doctor, vengo con los resultados. Bueno, ya te hice los exámenes de orina. Los resultados son los siguientes. La mujer tuya, tu esposa, tiene una infección orinaria. Tu hija, ahí en tu casa, se está haciendo pasar por señorita. El carro tiene problemas en el capurador. Y a ti te duele el brazo de tanto está haciéndote la paja. ¡No, no, no, no!